James, Cristiano, control, taconazo, Benzema, remata y marca, golazo Todo parecido Cristiano en la primera mitad, no salió a la perfección Vemos la situación correcta de Benzema Y es que el Real Madrid además está recurriendo ya al fútbol de fantasía Y también le sale Sí, está recurriendo a que es un equipo que ahora está muy confiado La maniobra de Cristiano